Bueno, este es el famoso Rathaus de Hamburgo. Rathaus quiere decir la municipalidad de Hamburgo. Mira esas partes verdes, fíjate. Son el óxido que les da el material original, que es de bronce. Y con el óxido, con la nieve, con la lluvia, se torna en ese tono verde que es precioso. Este es su atractivo y esta construcción más o menos tiene 100 años. Así que si vienes por acá, por Hamburgo, este es el centro. Acá está el Alster. Estos son los portales famosos. Acá está la biblioteca, ¿no? Un museo. Un museo. Y este es el famoso Rathaus. Ahora estamos en octubre. Fíjate los árboles. Acá hacen fiestas de Navidad, hacen ferias, hacen de todo. Es un lugar muy, muy céntrico. Acá están los cisnes a un costadito. Así que espero que te haya gustado este pequeño vlog de la ciudad, de la capital, del centro. Comenta. Suscríbete. Pon manito para arriba. Este video lo hice especialmente para ti. ¡Auncídense!